Seguimos avanzando con el desarrollo informativo del Gran Santander. Estamos en vivo con nuestros compañeros Yvette Noriega desde la ciudad de Cúcuta y Carlos Cárdenas en Bucaramanga. Yvette, ¿cuál es la noticia más destacada a esta hora de la tarde allí en la capital norte santandereana? Johnny Televidentes, muy buenas tardes. Tenemos ya la 1, las 12 del medio día 53 minutos. Entonces, a esta hora tenemos que hablar de temas de seguridad en la capital norte de Santander porque justamente las autoridades siguen implementando estrategias para poder llegar a cada una de las 10 comunas que tiene esta ciudad. Estrategia que se ha reforzado justamente con las cámaras de seguridad que han sido implementadas en la ciudad de Cúcuta. Y a esta hora nos acompaña el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel, muy buenas tardes. En estos momentos, ¿cuántas cámaras de seguridad están habilitadas en la ciudad? Cordial saludo. Algo más de 310 cámaras. Hoy, la gran mayoría en mantenimiento, todos los días la autoridad político-administrativa mediante la acción fundamental de la Secretaría de Seguridad han estado manteniendo que estas cámaras estén a mejor funcionamiento. Y este mejor funcionamiento nos permite que, en efecto, se prevengan delitos o cuando se ocurren delitos, sea estos elementos fílmicos la prueba reina para el proceso investigativo. Y precisamente, coronel y televidentes, esta mañana estuvimos acompañando a los uniformados que diariamente trabajan allí en el centro automático de despacho para saber cuál es el ejercicio que diariamente se realiza desde la Policía Metropolitana de Cúcuta. Un 10% de las cámaras de circuito de vigilancia de las autoridades en Cúcuta no están en funcionamiento y esto está relacionado a la falta de mantenimiento que debe realizarse cada tres meses. Los daños en el servicio de circuito cerrado se han presentado por cortes en la fibra óptica, siendo el 2020 el año con más afectaciones, registrando 36 reparaciones relacionadas a vandalismo, falta de poda de árboles, paso de vehículos de grandes dimensiones y trabajos en los cambios de algunos postes de electricidad. Todos los días se realiza por parte de un equipo de seguridad ciudadana el mantenimiento a estas cámaras. Igualmente, estamos paralelamente en un diagnóstico que se está generando para el cambio de las cámaras que ya han cumplido su vida útil y aparte la expansión de acuerdo a las necesidades en temas de seguridad que se están presentando en el momento. Dependiendo de los daños, dependiendo de las necesidades, se hace la revisión, se analiza el funcionamiento de la cámara y se hace la intervención por parte del equipo. El costo del mantenimiento de estas 323 cámaras es de 800 millones de pesos. La comuna número 1 es la zona que presenta el mayor número de cámaras de vigilancia con 59 puntos, teniendo en cuenta el aumento de la comisión de delitos en este sector. Y así funcionan las cámaras de seguridad en la capital de Norte de Santander. Coronel, ¿qué tan efectivo es el ejercicio, el acompañamiento de la Policía Metropolitana con estas cámaras de seguridad? Es fundamental el crecimiento paulatino de este servicio y además ya la actualización tecnológica para tener identificación biométrica, reconocimiento de rostros, reconocimiento de objetos en abandono o en encargo. También estamos en un proceso con la gobernación y con la alcaldía de una APP que nos indicaría tiempo, modo, lugar y sobre todo filmación, audio y ubicación geográfica del hecho que está sucediendo en tiempo real. ¿Se ha podido identificar a los responsables de los diferentes delitos en su gran mayoría con estas cámaras? Sí, hay una gran cantidad de hechos punibles resueltos gracias a esta evidencia que es latente, que es una evidencia fílmica y sobre todo con la cantidad de cámaras en la ciudad, ojalá fueran más, nos permiten identificar recorridos de los contraventores penales. Coronel, muchísimas gracias. Es el ejercicio de seguridad que realiza la Policía Metropolitana de Cúcuta aquí en este sector del departamento, pero también acompañado con la comunidad. Soy Iber Noriega desde Cúcuta, Oriente Noticias. Estamos informando.